Si tuvieras fe, paciencia, hermano, y Él te ayudará. Gracias Jesús, gracias Jehová, gracias Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias Dios, te alabamos Dios. Chacamá, 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 si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Paciencia, hermano, él te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, hermano, él te ayudará Gracias, Jehová Gracias, Jehová Te adoramos, Dios Te adoramos, Jesús Levántate, pueblo Ya viene tu rey Levántate, pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu irá con él Levántate, pueblo Ya viene tu rey Levántate, pueblo Ya viene tu rey Levántate, pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu irá con él Levántate, pueblo Ya viene tu rey La iglesia La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va Hurra, vaya, cante a la vacía La iglesia ya se va 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 Encontré su Salvador Gracias, Jesús Gracias, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, papá Chachawok, 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 chachawok Chavok en el Espíritu Santo de Dios El aplauso es el Espíritu Santo de Dios